Los médicos aceptan la propuesta de trabajar y reemplazar los puestos y cargos que dejaron los especialistas cubanos que a propósito salieron tras la terminación del convenio entre Cuba y el Ecuador. Los médicos ecuatorianos aceptan la propuesta pero bajo condiciones de flexibilización laboral y también salarial. Los médicos llegaron al Palacio de Carondelet, se reunieron con el presidente Lenín Moreno y le propusieron precisamente estas condiciones que permitirían que los galenos ecuatorianos cubran estas 347 plazas de trabajo que dejaron los médicos cubanos. Escuchemos al presidente de la Federación Médica, Ernesto Carrasco. Porque hay colegas profesionales, especialistas que no les interesa trabajar para el Estado. Por lo rígido de la jornada laboral, lo estricto de las leyes que están en este momento vivientes, hay que buscar flexibilidad laboral. Y si lo digo enfáticamente, los mejores especialistas no necesariamente están en el servicio público. 13 horas con 7 minutos, intensa la actividad del presidente de la República en esta mañana. Aquí también se ultiman los detalles de esta nueva propuesta económica de reformas que se plantea por parte del Ejecutivo y que se tiene previsto enviarla a la Asamblea Nacional en las próximas horas. Se mantienen en reuniones entre las autoridades económicas del país y también jurídicas de la presidencia para preparar el documento y así en las próximas horas enviarlo a la Asamblea Nacional para su respectivo análisis. Esta es la información desde el Palacio de Gobierno. Seguimos contigo, Gaby. Buenas tardes. Gracias, Alex, por ese informe.